¡Atención, atención! Banquitex quiere contratarnos. ¿Se habrán equivocado de número? ¿Será por nuestros precios económicos? Vamos a comprobarlo. Bueno, ¿quieren que les hagamos un spot? Así como para llegar a gente más joven, una cosa así dinámica. No sé, ¿podemos hacer algo sin meternos demasiado en el contenido? Una cosa así, mucha imagen, niños jugando, un anciano, arte urbano... ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? A mí no me apetece nada hacer este curro. Ya, pero ¿nos podemos negar? ¿Sólo porque el cliente no comparta el mismo criterio ideológico que nosotras? A ver, pero es que decir que no a algo también es decir que sí a otra cosa. Y al final lo que creo es que no podemos decir que no a nuestros principios. Bueno, pero siempre va a haber cosas que no nos gusten. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo decidimos? No sé, podemos mirar a ver cómo lo hacen en otras empresas. Igual les pasa lo mismo. Ya sé a quién llamar. Claro que no. No os preocupéis. Lo normal es atraer a gente afín. Pero, no obstante, siempre está bien adelantarse a los problemas. En México, por ejemplo, está Social Lab, que es una comunidad que busca solucionar problemas de emprendedores sociales en todo el mundo. Además, lo peor solamente son los primeros 10 años. Luego mejora. No, 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 no. Gracias por ver el video.